María José Pizarro se pronunció sobre las declaraciones de Gustavo Bolívar y propuso unificar el pacto histórico. Esto fue lo que dijo. La senadora destacó los logros del pacto histórico en los comicios del domingo 29 de octubre, a pesar de haber perdido las alcaldías y gobernaciones de las principales ciudades y departamentos del país. Gustavo Bolívar es candidato a la alcaldía de Bogotá, levantó la llaga en el pacto histórico luego de sus recientes declaraciones en las que aseguró que dicha coalición estaba rota por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. A sus palabras reaccionó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que en meses previos a terminar su periodo como mandatario de los países, renunció para apoyar la campaña de Juan Carlos Pepegi, que se quemó logrando solamente 95.393 votos frente a los 657.835 de Federico Pico Gutiérrez. Bolívar, dentro de esa autocracia, es momento de incluirte. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tópticos como el tuyo. Cuantos que desde la independencia apoyamos a Petro, terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido. Si el liderazgo del pacto de cara al 26 está en tus manos, el pacto ha terminado. Fue la contundente respuesta vía X de Quintero a Bolívar. A propósito del tema, la senadora del Partido Verde, María José Pizarro, fue consultada por Blue Radio sobre su opinión ante las declaraciones del excandidato a la alcaldía de Bogotá, aclarando que el pacto histórico no es un partido unitario. Nosotros no somos un partido político unitario, es decir, en este país hay partidos consolidados con más de 200 años, como es el Partido Liberal o Conservador. Otros tienen décadas. Dentro de la coalición, por supuesto, hay otros partidos que tienen una más larga trayectoria, como el Polo Democrático, pero también hay otros muy nuevos, empezando por el partido mismo del presidente, la Colombia Humana, o de vertientes muy distintas como el maíz, recalcó Pizarro. La senadora e hija del excandidato presidencial asesinado, Carlos Pizarro, explicó que cuando inició el pacto histórico en 2018, solamente lo integraban tres partidos políticos y actualmente lo conforman 13, y que por eso desde la bancada han reiterado en varias ocasiones la necesidad de unificar el pacto, es decir, que cuente con una sola personería jurídica. En el 2022, precisamente el año en que además ganamos las elecciones presidenciales, éramos seis partidos políticos y hoy son 13 partidos políticos. Esto yo creo que responde por supuesto además a la proliferación que tenemos hoy de partidos políticos. Entonces lo que tuvimos fue un ejercicio muy difícil de unidad. Algunos de nosotros veníamos insistiendo desde hace ya casi un año, inmediatamente después que ganamos las elecciones, en la necesidad de conformar un partido político unitario. Esto es una sola puerta. Solo con los días podemos avanzar. Acedero Pizarro al medio citado. A pesar del difícil panorama que dibujó el nuevo papa político en Colombia para el pacto histórico, en especial en las principales ciudades y departamentos del país donde no hubo presencia de dicha coalición en las alcaldías y gobernaciones, Pizarro destacó otros cargos de elección popular que representaron sorpresa en la bancada. Si revisamos las elecciones del 2019 que fueron las elecciones regionales justo anteriores, nosotros no llegábamos ni al 10% la representación. En el caso de las asambleas teníamos 14 diputados de los partidos que componen el pacto histórico, que es menos del 3% porque estamos hablando de 400 a 418 curules en las asambleas. Pasamos a tener en ese momento cerca de los 40. Solo en asambleas pasamos de 3 al 10%, puntualizó Pizarro. Por último, la senadora recalcó que la coalición del pacto histórico estaba conformada por partidos minoritarios y marginales dentro de la política. Así que dicho resultado representa que el pacto comenzó a irrumpir. En Medellín tenemos un concejal y jamás habíamos tenido concejales, y en otros departamentos donde nos consolidamos como la fuerza más votada, como en el Cauca de Nariño donde logramos avanzar, pero pudimos avanzar mucho más, resaltó la senadora.